Extrañaban players Que es lo que les interesa, yo se que por eso entraron a este Fucking video, pronto revelaran Una nueva aplicación para celulares Obviamente, de Dragon Ball Queee, este proyecto Llegará a America America, fuck yeah Adios amigos, esta empresa Hermosa empresa que hace a Goku Y sus amigos, los juegos chidos de Dragon Ball Xenover y todo eso, bueno Bandai Namco, anunció hace poco Que trabaja en un nuevo proyecto de Dragon Ball La compañía abrió Un sitio en internet, ya saben para causar Mame, para causar un hype Con una cuenta regresiva No, no chingo de mame que está haciendo, bastante La cual acabará A mediados de este mes de marzo Y al momento faltan 16 días Para esta revelación De esta aplicación que no sabemos la verdad De que va a tratar amigos La compañía compartirá los primeros detalles De la aplicación desde Japón A través de una transmisión de NikoNiko Live Se espera que la desarrolladora Revele todos los detalles de este proyecto Ante el programa Hoka Hoka de MV Jump Un sitio de los animes acá El sitio de internet no revela muchos detalles Amigos, como están viendo en el cuadro de aquí abajo Es nada más así La cuenta regresiva y todo La buena noticia amigos Es que al parecer esto será mundial No solo será en Japón También llegará a Estados Unidos México obviamente Toda Sudamérica Europa Japón, América Como les había dicho Y al parecer también tendrá soporte Para varios idiomas Tal como el japonés El inglés Alemán Pracés Coreano Y el chino tradicional Lamentablemente el español pues Está todavía de esperarse Esperemos pronto Nos lancen un comunicado ¿No? Bandai Namco Recordemos que trabaja actualmente En contenido Para Dragon Ball FighterZ Que fue su último juego de pelea Chabelar 2 Y bueno también está sacando contenido Para Dragon Ball Xenoverse Como lo fue el Goku Ultra Instinto Vaya, vaya, vaya Anoche se llevó a cabo La hermosa Ceremonia de los Oscars Oscars Oscar I don't know Y Kojima comparte Nueva imagen de Guillermo del Toro En Death Stranding Como sabemos el mexicano Ganó el Oscar Por mejor película Y todo el show Y bueno Mejor director Y mejor película No solo Mejor director Y mejor película Anoche Guillermo del Toro Como les digo Ganó esto Y nuestro querido Dios Hideo Kojima No pudo resistirse Y lo felicitó Vía Twitter Con una imagen Que está apareciendo Aquí en el cuadrito Amigos Y bueno La imagen que liberó Kojima Nos muestra El personaje Interpretado por del Toro En una locación Mucho menos oscura Donde lo habíamos visto antes Algo que nos llamó Atención Es que la cicatriz Que tiene el personaje En la frente Se puede apreciar A mayor detalle Fuera de eso La imagen nos muestra Al director mexicano Una pose En la que ya habíamos visto antes Es decir Viendo hacia el frente Sosteniendo una especie De incubadora Con sus dos manos Bueno Es importante amigos Que esta imagen Corresponde a Death Stranding Es un título Que el cual no se sabe mucho Pero sabemos que tiene La participación de Guillermo del Toro Y es también Nuestro querido Kojima O bueno No la participación en sí Pero está haciendo un homenaje A Guillermo Haciendo un personaje En este videojuego Vaya vaya Mayweather Que quiere Mayweather No estoy hablando de los de GTA V Merryweather Froy Mayweather O me trabaja en un videojuego El boxeador afirmó Que su proyecto llegará A consolas No hombre Fíjate que no me voy a dormir hoy No de hecho Hoy en la mañana desperté Como que A la madre Mayweather hará un juego Quien sabe Pero bueno De acuerdo con un informe De TMZ Sports Vía Playstation Lifestyle Vía la frontera No se que Vía el portal Vía el universal El deportista dio detalle De su proyecto Durante la celebración De su más reciente cumpleaños Bravo El boxeador afirmó Que planea llevar su marca DPE The Best Ever Wey Cuanto Que egocéntrico Hay que hacer para eso La marca se llama The Best Ever A las consolas De actual generación Mayweather Indicó que él estará a cargo Del proyecto Del videojuego Pues quiere que todo salga De la mejor manera Porque claro Si quieres que todo salga bien Hazlo tú mismo ¿No? El atleta comentó Que su juego Será una gran oportunidad Después de no participar En títulos como Fight Night A cargo de EA Vaya El boxeador de 41 años No dio más detalles De ese juego Por lo que debemos esperar Por información adicional No es el primer famoso De que quiere un juego La verdad Tenemos a Shaquille O'Neal Que también tuvo su juego Y que le va a salir Otra vez Kung Fu Shaq Shaq Fu Shaq Fu No Shaq Kung Fu Shaq Fu Va a salir de nuevo Y demás personajes Han tenido videojuegos Michael Jackson Por ejemplo También tuvo su videojuego antes Y recordemos que Mike Tyson Es el jefe final En Punch Out De este clásico de NES Entonces Veamos como nos sorprende Nuestro querido Froy Mayweather Y una de mis compañías favoritas Ya antes la odiaba Pero no es cierto Ahora la amo Con todo mi ser Ubisoft Declaró Dijo el vato Que los servidores dedicados De For Honor Llegarán mañana O sea el 6 de marzo A consolas Los usuarios de Play 4 Y Xbox One Tendrán una mejor experiencia De juego Porque por medio De un comunicado Amigo Les comparto Que la compañía Confirmó Que mañana 6 de marzo Se activarán Los servidores Dedicados Del juego En consolas Dicho servicio Amigo Estará activo A partir de las 8 de la mañana Del 6 de marzo Hora Ciudad de México Y 11 de la mañana De Santiago De Chile Amigos Los usuarios De la Play 4 Y Xbox One Podrán disfrutar Una mejor experiencia De juego Todos felices Ya que los servidores Dedicados Evitarán La migración De sesiones Y la necesidad De que el juego Se sincronice Cada cierto tiempo Las mejoras Se enfocarán Sobre todo En los modos P-U-V-P P-V-P Esa madre ¿No? Esta optimización Del sistema Forma parte De la llegada De The Age of the Worlds La llegada De los lobos La temporada 5 Del juego de combate Ubisoft Decidió hacer Este cambio Ya que el título Cuenta con Más de 7.5 millones De jugadores Wow Además tiene Un millón De usuarios Activos Al mes Sin duda alguna Ubisoft La está rompiendo Hoy en día Con sus juegos También Rainbow Six Sish Andan al 100 Van a sacar La operación Chimera Ya está disponible La operación Prácticamente El season pass Del año 3 Está Wow Poca madre Entonces Ubisoft Algo está haciendo Y otro De mis juegos Favoritos Es Life Is Strange Esta historia Gráfica Con Max Y Chloe Y todas esas chavas De secundaria Que están pasando Con poderes Y la madre Pero bueno Ya podemos jugar Con Max La protagonista El primer Life is Strange Y ya lo podemos jugar En Life is Strange Before the Storm Square Enix Lanza el episodio Firewell Que se llama el episodio Vaya Ay buenas noticias amigos Les digo Por ejemplo Ya podemos jugarlo Desde este momento Está disponible Descargar el contenido En Xbox One Play 4 Y PC En este episodio Están de regreso Las actrices Ashley Bush Y Hannah Tell Quienes son las voces De Chloe Y Max Respectivamente Bush Estuvo ausente En Before the Storm Por la huelga De actores Del 2016 Y Tell No trabajó En dicho título Porque Max No forma parte De la historia principal Prácticamente O sea No hubo mucho pedo En el mismo comunicado Square Enix Le recordó a los fans Que la edición limitada De Life is Strange Before the Storm Estará disponible Este viernes 9 de marzo Amigos En formato físico Este paquete Incluye el juego Todo el contenido De la edición de lujo Un libro de arte Y mucho más Fíjate lo que dijo Square Enix Fíjate No podemos esperar Que los fanáticos Jueguen Firewall El regreso de Max Que es la forma perfecta De terminar la temporada Y no podemos esperar Que los fans Experimenten Life is Strange Con ella Una última vez Comentó Jeff Litchford Vicepresidente Deck Nine Games Queremos agradecer A los fans Que han disfrutado De este increíble viaje Con nosotros Sabemos que extrañarán A Chloe Rachel y Max Como nosotros Lo haremos Bueno amigos Y les cabe recordar Que aquellos que cuenten Con la versión estándar Pero quieren jugar Episodio nuevo De Firewall Podrán adquirir Life is Strange Before the Stop Deluxe Upgrade Un DLC De 9.99 dólares Que vienen siendo Unos 200 pesos Aproximadamente Mexicanos Además del capítulo De bonus Esta actualización Da acceso A conjuntos adicionales El modo Mezcla música Para crear una lista De producción Con la música De juego Así que Yo necesito Life is Strange Before the Stop Xbox ya vio Que hay chingo De bato dando noticias Y bueno También anunció Que él también Se va a lanzar A dar noticias Como chicos no Porque Xbox Anuncia su nuevo formato Para compartir noticias Con los fanáticos El sábado Este sábado 10 de marzo Será la primera emisión De Inside Xbox Por medio de una publicación En Xbox Wire Microsoft anunció Que usará Un nuevo formato Para compartir noticias E información Con sus fans Su nombre es Inside Xbox Y se trata De una transmisión Que podrás seguir Desde Mixer Youtube Twitch Y Facebook O sea No hay excusa amigos Va a estar bien informado Por Xbox Obviamente Nada más De sus contenidos No van a hablar De Playstation Ni nada Microsoft ve Inside Xbox Como el siguiente Paso en el camino Porque él Ha caminado El equipo de Xbox Ok Para crear un canal De comunicación Con sus fans El cual sea Transparente Inclusivo Y auténtico Así pues El show Presentado por Larry Hribb Gameboy Y Jeff Rubenstein Alex Herbert Lydia Ellery Y más personajes De la compañía Tendrán Un espacio Para que los fans También tengan su espacio Y tengan voz En el programa amigos De acuerdo al anuncio oficial El primer capítulo De Inside Xbox Les digo Se grabará Perdón Se transmitirá Este sábado 10 de marzo A las 2pm De la Ciudad de México Hora de la Ciudad de México Hora de México Amigos Gran parte de este episodio En lo que van a hablar Ellos Van a basarse No es que nada Van a hablar de Sea of Types Que es este nuevo juego Que le están dando Mucho mame Pero yo pienso Que va a fracasar Y de su proceso De desarrollo Y todo ese pedo Así mismo Microsoft Compartirá noticias Sobre el Xbox Game Pass Mostrará nuevas características Para el One Y hablarán Sobre Far Cry 5 Y PO Que no sé Que pueden decir De PO Entonces Vaya Esto va a estar Muy bueno Se revelado Ustedes van a perder Inside Xbox Hace meses Yo les comentaba En un player Es verdad Cuando estábamos Ahí en la radio Que habría Una edición limitada De la enciclopedia De Super Mario Bros Pues ya está confirmado Ya está todo el show El libro Tiene una portada Y una cubierta Especiales La editorial Que es Dark Horse Preparará Una sorpresa Para los fans de Nintendo Pues pronto Publicará La enciclopedia De Super Mario Bros En América Si planas adquirirla Tome en cuenta Que la compañía Confirmó Que habrá Una edición limitada Del libro Así es amigos Pero bueno Esto lamentablemente Solo confirma Que la enciclopedia Estará disponible En inglés Aún no tiene Una edición oficial En español Si no tienes Problemas con el inglés Esto neta Esto tiene que ser Tuyo amigos La edición Contará con una portada Especial Foil Ya sea de Super Mushroom Fire Flower Super Star O el Mushroom de vida De acuerdo con la compañía Dicho elemento Será aleatorio O sea que te toque Papacito Por lo que no habrá manera De conseguir una portada En específico Y está muy buena La versión estanda Del libro Se venderá A partir del 23 de octubre Todavía falta mucho La verdad A cambio de 39.99 dólares Unos 700 pesos Mexicanos Aproximadamente Un poquito más Si les agrada Como luce La edición limitada Tomen en cuenta Que estará disponible El mismo día Y que podrá ser tuya A cambio de 79.99 Ahí si estamos poniéndole Unos 1200 pesos Mexicanos Un poquito más Esto calculando Directamente El cambio de dólares A pesos Obviamente aquí en México Todo sube de precio Y va a tener Un costo Más elevado Obviamente Así que Este Esta edición Ofrecerá Información relevante Sobre 17 juegos De la franquicia Así pues Es un libro ideal Para todos los fans De Nintendo O para los que buscan Saber un poco más De Mario Y su hermosa compañía Y como un plus de vez Mario se retracta Ya si sigue siendo Plomero Mario es un plomero Nintendo Había dicho hace meses Que ya no era plomero Que harían Hacía de muchas cosas Mi querido Mario Bros Que bonito Pero no Dijo Nintendo Que si Si es un plomero Su ocupación Es ser un fontanero Perdón Sus actividades No se limitan En esa área En esa Él puede hacer De todo Chabelados Así que Nintendo Se retracta Se corrige Nintendo Eso es bueno Mario sigue siendo un plomero Aunque no sea quien chingado Le importa Si es o no es un plomero Y ya para acabar Este hermoso Players del día de hoy Amigos Si ustedes juegan Fortnite En equipo Donde está su honor basura Ok lo pueden jugar en equipo Pero si juegan Fortnite en equipo En modo solitario Ahora si les digo Donde está tu honor basura Porque van a bañarte Cabrón Así es Fortnite va a bañar A todos los que hagan equipo En el modo solitario Epic Games Esta bonita empresa Está revisando las partidas Para establecer castigos Ante esto amigos Que obviamente No puede hacer esto O sea De que Que chiste tiene jugar Solitario Y se va a hacer equipo Cabrón No Así que al tiro Porque te van a bañar Oh su pinche madre Pero bueno Hasta aquí este player Del día de hoy Espero les haya gustado Espero les guste El nuevo formato A ver que tal funciona Si no regresaremos Al formato De todos los De una de la semana A ver que tal funciona Ya saben Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Hasta el próximo video Así es Proximo video Nos vamos a ver Cuiden sexys En todo Recuerden amigos Lo más importante En este fucking world Es Sean felices Un chingo Bye